¡Campoy Midis! Si pudiera ser, quisiera también, darle la luna para él, y demostraré que yo lucharé, y sé que algún día me conseguiré. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Bien nacido y porque así debe ser, nunca se olvida tu tierra, tierra que te vio nacer, al son de este paso doble, a mi homenaje y cariño, a tu arte y tus canciones que yo adoro desde niño. Manolo Escobar, mi paisano de Almería, hombre lleno de alegría, tanto verte a ti cantar, Manolo Escobar, quiero que tengas presente el cariño de tu gente que nunca te va a olvidar. Manolo Escobar, veinticuatro la perdía, yo jamás me cansaría escuchándote cantar, Manolo Escobar, Manolo Escobar, en toda mi Andalucía, Camanazo, Ateroal. Manolo Escobar, veinticuatro la perdía, yo jamás me cansaría escuchándote cantar, Manolo Escobar, en toda mi Andalucía, Camanazo, Ateroal.